Sean bienvenidos una noche más al Soy Sevilla, al Soy Sevilla de este 29 de septiembre de 2023. Aquí un servidor, Alberto Romera, presenta como cada viernes esos mejores momentos que hemos vivido durante esta semana. Ha sido una semana en la que he tenido el placer, junto con mis compañeros y con el director del programa, Rafael Cortegana, de vivir y sobre todo escuchar a muchos protagonistas que han pasado por 101 Televisión Sevilla. Ya lo verán en las siguientes imágenes que vean en su televisor, seguramente estén ahora mismo tranquilos en casa, en el sofá, pero vamos a ver una recopilación de lo mejorcito que ha habido durante esta semana. La primera entrevista, la primera charla, la protagoniza Antonio Casamillana. Disfruten y escuchen. Antoine Kass, que es el nombre artístico de quien es nuestro siguiente protagonista, que ya saben que es el autor, es uno de los grandes protagonistas para el próximo 2024, aunque en este 2023 ya le está robando protagonismo a esta actualidad porque vas a ser quien diseñe, quien pinte ese cartel que anuncie las fiestas de primavera de esta ciudad nuestra de Sevilla. ¿Qué tal? Bien, ¿no? Supongo. Encantado y además muy contento. Ha sido todo muy sorpresivo. Yo no me he esperado para nada en la designación. Me ha cogido completamente de sorpresa, he metido en mi mundo con mis historias y mis proyectos que tenía ya, que además estaba empezando con esta misma temporada ya a plantear colectivas, alguna individual, con lo cual tenía ya todo planificado para empezar en septiembre con cosas que ya tenía hecho y de pronto esto pues me resulta ya de pronto ya me ha desubicado. Me ha desubicado. Bueno, estamos viendo las imágenes mientras que el alcalde y Manolo Alés, el delegado de fiestas mayores, visitaban tu estudio para comunicarte, bueno, pues eso precisamente, que ibas a ser o que eras el cartelista de este próximo año de 2024. Aparte de la emoción, entiendo que es una emoción, que es una satisfacción personal, que profesionalmente es un reto importante, que aunque sea catitano, pero tú tienes ese sevillano de corazón y de adopción, ¿no? ¿Qué significa para ti como artista, como pintor? Bueno, ahora mismo es una de las cosas que más orgulloso me hace sentir, sobre todo de estando en Sevilla como hijo adoptivo, pero bueno, yo soy sevillano por los cuatro costados en ese sentido, ¿no? He vivido en Sevilla, he estado en Sevilla, me he criado en Sevilla, en fin, mi educación es en Sevilla y bueno, en Cádiz pues he tenido también la recurrencia de haber nacido y haber estado siempre yendo y viniendo, pero para mí es un orgullo tremendo poder representar a Sevilla en un cartel y hacer que Sevilla pueda decir aquí están las fiestas de primavera. De primavera, supongo que tendrás ya en las cabezas miles de cosas, ¿no? ¿Cómo es el proceso creativo que tienes? Bueno, no es fácil de pronto cuando te lo comentan e intentar poner en pie hasta que no pasa un tiempo de la noticia, que la noticia en Sevilla, o sea, es que es una especie de explosión y todo el mundo quiere hacerse eco y todos los medios de comunicación siempre buscan un poco, pues, el saber cómo va a ser un poco, sí que es verdad que todavía en el fondo no empiezas a ver una idea clara, empiezas a revisar lo que hay, lo que se ha hecho desde los comienzos, es una de las cosas que creo que es necesario saber siempre, como son la cartelería con respecto a las fiestas de primavera del Ayuntamiento de Sevilla, a ver qué hay o qué se ha hecho, qué se podría hacer, que fuera novedoso y empieza eso, pues, a hacer como un pozo para ir a ver cuando aparece la luz por el fondo del túnel. ¿Pero eres solitario en el proceso de creación o pides consulta, me enseñas algo o nada, no? Yo soy solitario y además creo que es necesario tener tu lenguaje a la hora de ponerte ya a trabajar, recopilas muchos datos, haces mucho material, muchos apuntes o muchas ideas, pero sí que es verdad que recopilas de una forma tremenda. Cuando ya tienes una serie de material, carpetas o fotográficos, ideas de literatura, que también la literatura incluye mucho lo que hago, qué es lo que poner y lo que no poner, porque un cartel también hay muchos temas, pero también hay muchos elementos y tienes que elegir qué es lo más idóneo, cómo llegar lo más lejos posible, poniéndolo mínimo. Tampoco me gusta mucho el cartel en el que todo es minucioso y todo aparece de una forma pequeñita y ahí mira lo que hay. Creo que eso desvirtúa un poco esa fuerza del cartel. Sí que es verdad que no me importa nunca lo de, puede ser cartel o puede ser una pintura que parezca un cartel, me da igual. No soy de los que tenga la división de, el cartel va por un género determinado y la pintura va por otro. Un cartel y una pintura pueden funcionar perfectamente al unísono, no tiene por qué ser, yo creo que ese purismo ahí extraño de vamos a hacer un cartel pero no vamos a hacer una pintura, eso queda extraño, a mí nunca compito con esa idea. Bueno, sí, es verdad que tienes experiencia en carteles, lógicamente, también es verdad que por la parte de la Semana Santa o de las cofradías es quizás lo más cercano, que también vemos la de Huelva, en Cádiz también, las Glorias de Málaga. ¿Te va a marcar mucho esa religiosidad? Porque claro, estamos hablando de dos fiestas mayores y por tantísimas, vamos. Claro, pero en este caso me ha gustado porque en el arte sacro, que es un poco por donde van los carteles que he hecho en estos últimos años, que soy nuevo en este tema, que tampoco soy, llevo toda la vida utilizando este género del cartel o el arte sacro en concreto en el cartel, sí que es verdad que este cartel ya tiene otra dimensión, tiene otro contenido, quizás sea más teatral, que es una de las cosas que más me llama la atención. Ahí tienes que montar una tramoya para explicar qué son las fiestas de primavera, qué es la primavera en Sevilla. Casi nada, ¿no? Es como decir todo, ¿no? Seguida y primavera van unidas. Ahí hay como un elemento que va por encima, digamos, de la cartelería, que es como abstracto, que es la primavera en Sevilla, es muy abstracta en el fondo, no deja de ser el olor, una luz determinada, el clima que acompaña a veces o no, pero la mayoría de las veces te embriaga, el azahar, en fin, son una serie de elementos que no son tangibles, como una Semana Santa, como una feria, como unos toros, pero que sí que es verdad que subyacen o incluso están por encima de eso. Oye, ¿cómo es el día a día? Venga, vamos a hablar de tu día a día, Antoine, más allá de cuando estés diseñando, estés pensando en eso, vives en San Nicolás del Puerto, ¿no? Vives en un sitio maravilloso, ¿no? Tengo mi casa aquí en Sevilla y vivo en Sevilla, pero en San Nicolás del Puerto también tengo mi casa y el estudio. Donde yo trabajo bien, donde tengo mi espacio, mi espacio de trabajar tranquilo, donde puedo disponer de fuera estrés, ¿no? Que no tengo estrés nunca para nada, para eso, porque allí hay poca cobertura, con lo cual me implica más el estar pendiente de mis cosas y sin tener mucha obvia. Perdón, ¿te pones música para pintar, por ejemplo? Me pongo música, el día a día, yo soy muy metódico para todo, sí que es verdad que llego al estudio por la mañana muy temprano, soy de trabajar muy, muy temprano, me pongo mi música porque necesito mi música clásica, mi clásica contemporánea, lo que sea, en fin. El caso es que me ayude a centrarme y siempre el trabajo más duro, más minucioso, con más atención, siempre lo hago por la mañana. Así que es verdad que desde esa mañana temprana hasta las dos, o las dos y media, es donde trabajo con más, después descanso, sí que es verdad que hay un espacio de descanso que necesito, a no ser que tenga demasiado trabajo, pero casi siempre necesito descansar, porque después la jornada por la tarde siempre es para montar ideas, para montar la logística de un lienzo, de un papel, hacer una serie, o trastear en el estudio a ver cómo coloco una obra u otra, es más logístico, es más... Eso me puede llevar a lo mejor hasta las tantas de la noche sin problema, porque ya es físico, ¿no? No es un trabajo mental. ¿Cuándo duermes, San Juan? ¿Cuándo duermes, por Dios? Pues... ¿Poco? No, y duermo bien, yo soy muy nieto de comiendo. Así que es verdad que yo ceno, por ejemplo, y muy temprano ya estoy en la cama. ¿Estás en la cama? No soy de llevar una vida, de salir mucho, porque me encanta, porque me gusta divertirme y pasarlo con los amigos y con la familia y todo, pero sí que es verdad que eso te descentra, mucho, y al día siguiente siempre estás un poco como más lento, claro, hay épocas en las que tengo una dinámica que es esa. Bueno, y es la que te queda ahora, ¿no? Claro. Porque ahora tengo el... a partir de la presentación del cartel, ¿tienes fecha la presentación ya del cartel? Bueno... Porque ¿cómo es el proceso? A partir de la cita han designado ya, es decir, tú ya eres nombrado cartelista de la fiesta de las primeras de 2024, ¿se presentará oficialmente, no? Claro, todos los años ha sido sobre mediados, final de febrero, creo. De febrero, ¿no? Si no me equivoco. Si años serán colinantes por la cuaresma, no entiendo que como la cuaresma es tan temprano. Claro, todo yo creo que se ha adelantado un poco más. Porle 15 días, a lo mejor arriba o abajo, final de enero, principios de febrero, yo creo que sobre esa fecha se estará hablando ya, además yo ya esa fecha la tendría resuelto. Oye, ¿y tienes algo de miedo por la respuesta de la gente? Porque además hoy en día las redes sociales, verdad, que magnifican todo. Lo que acabamos de ver, por ejemplo, el reciente ejemplo con la romería de Balme, ¿no? Por ejemplo, que el cartel ha sido muy impactante, con esa tonalidad roja, que ha sido criticado, muy criticada, ¿no? Esa obra, pero ¿tú tienes miedo que haya esa respuesta de Sevilla? No tengo miedo. Yo pienso que cuando se está seguro de lo que quieres plantear o quieres contar, siempre el miedo es muy relativo. Yo si fuera un jovencito que empezara ya y me hubieran cogido, tendríamos como una inseguridad, que eso es lo que te provoca un poco el miedo. No deja de ser un encargo, no deja de ser un encargo. Me lo voy a tomar como un encargo más, que le voy a dar lo mismo que he dado para los encargos anteriores, como para los que vengan después, o sea, una cosa. Y eso quizás es lo que me ayuda a mantenerme un poquito, ¿sabes? Lineal. Yo creo que tienes que estar lineal, porque date cuenta que tienes que contar algo que sale de tu interior y tienes que gestionarlo con la cabeza. Y todo ese ruido que hay alrededor es negativo. Muy negativo, pero para todas las artes, no es solamente para la pintura. Para cualquier persona que se dedique al mundo de la creación necesita su espacio y que sea lineal, digamos, para poder gestionarlo bien y que salga algo interesante. No estoy especialmente nervioso. Creo que los nervios es lo peor que te puede pasar cuando vas a hacer algo. Un color? Un color, el magenta. Siempre... Nos viene perfecto, que es el del logotipo de 101 Televisión. Ah, bueno, ahí yo... Estamos en... No lo he pensado, no lo he pensado. En sintonía. No lo he pensado. Si metes el 101, por ahí por el cartel no pasa nada. No lo he pensado. Pues sí, mira, yo soy mucho de colores cálidos, pero también ese color en concreto me gusta mucho porque liga muy bien con otros tonos, por ejemplo, un amarillo indio o tal, con naranja. Funciona muy bien y eso me ayuda mucho a construir. Siempre parto de eso. Después a lo mejor lo desdibujo o utilizo una paleta amplia. Soy mucho de buscar una paleta determinada para un cuadro. No me importa que no sea el registro habitual que tenga, pero intento que la paleta sea lo más amable posible siempre. Aunque mi pintura por una zona sea más agresiva o más expresionista, pero sí que es verdad que la paleta me gusta siempre que sea muy cercana. No sea una paleta muy dura, muy metálica. No me gusta, no me gusta. Bueno, tenemos que esperar. Un día iremos, pero como nosotros somos muy refetuosos en ese sentido, cuando ya tengas el cartel, cuando se haya presentado, nos encantaría ir a tu estudio y ver un poquito el espacio donde se ha creado esa obra que seguro que será maravillosa. ¡Gracias por ver el video! El histórico patio de banderas ha acogido la 17ª edición de la gala de los premios Escaparates, con motivo del aniversario de esta revista de la vida andaluza, Escaparate, del fundador Mario Niebla. Un evento que reúne a muchas caras conocidas y también amigos de la revista y donde se premia la excelencia en varias categorías y también aquellas personas que se convierten en un icono aspiracional. Carmi, ¿cómo te espera la noche? ¿La vas a disfrutar mucho? ¿Otro año más cómo la vas a disfrutar, esta gala vestida así de lunares? La gala desde la segunda que hizo Mario, fíjate, todos los años, pues todas maravillosas. Es muy difícil saber cuál me ha gustado más, porque la verdad es que Mario, mira lo que ha montado, maravilla de todo, de toda la gente de la sociedad, de Sevilla, de Madrid, de todos los sitios donde él tiene amigos. Una noche bonita la de hoy. Sí, sobre todo en un sitio espectacular. ¿Cómo está el patio de bandera? ¿Cómo está la gente de Guapa? ¿Qué temperatura más buena? Así que yo creo que vamos a disfrutar mucho. ¿Cómo estás tú? Estoy bien, retomando ya con el programa nuevo las grabaciones, con conciertos a la vista y bastante bien. Muchas gracias. Hoy salen a las afueras, pero los lunares en el sur los llevamos en el corazón. ¿Cómo estáis? ¿Qué tiempo os vemos? Bueno, vamos tirando, gracias a Dios. Esperamos seguir recuperándonos poco a poco y ya está. María, ¿cómo te esperas esta noche? ¿La vas a disfrutar mucho? Vamos a intentarlo, pues mira, de momento nos vamos a reencontrar muchos amigos y eso siempre es motivo de alegría, ¿no? Y después, pues claro, premiados y ya ves tú, a celebrar. ¡Qué guapa Bárbara! Pues disfrutar muchísimo, ver los premiados también, por supuesto los patrocinadores, que apuestan mucho porque esto salga siempre hacia adelante, los premios de la Realidad Escaparate, que ya es un referente en Sevilla. Y como yo digo, lo dije el año pasado y lo vuelvo a decir, no sé ya Mario Niebla que va a hacer porque es que cada año nos sorprende a mejor. Y lo que tú crees que ya, bueno, después de lo del año pasado, el año que viene ya no va a superar, pues siempre supera y creo que este año una vez más pues lo hará. Desde luego que, como yo digo, ahora mismo en Sevilla, creo que no hay nadie que congregue a tantas caras conocidas y que haga estos eventos tan maravillosos. Nada, que es la enhorabuena por este premio y que seguro que van a venir muchos más. Estás muy bien acompañada, con buenas noticias y con ganas de pasarlo bien. Sí, claro que sí, sobre todo eso, acompañado con mi mujer y con buenas noticias del médico de hoy. Así que, a disfrutar. Gracias. Y a pasarlo bien, que mamá siempre venía por aquí y a estar con Mario y a estar en buena compañía con mi tía, eso lo vamos a hacer. ¿Cómo os esperáis esta noche? ¿Trabajáis a disfrutar mucho? Pues sí, no muy tarde, no nos vamos a acostar muy tarde, somos niños buenos. Y a ella seguro que le hubiera encantado verlo. Sí, muchas gracias, desde luego que sí, así si le gustaba vernos, va a apetear. Hablando un poquito de la gala, cómo te esperas un poco la noche, cómo está haciendo el ambiente. Lo vas a pasar muy bien. Es muy guay, veo a gente muy bonita, muy guapa y la verdad es que este es un ambiente muy guay. Es que Mario sabe organizar las cosas muy bien, entonces yo ya llevo viniendo a las fiestas, o sea, a la gala de escaparate bastante tiempo. Entonces, para mí, cada año se supera, así que Mario es maravilloso. Después de este inigualable evento, a nosotros solo nos queda esperar y prepararnos para la siguiente gala de los premios Escaparate. Mientras tanto, nosotros vamos a seguir disfrutando de esta maravillosa gala. Bea Talaverón, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches. ¿Todo bien? Rafa, bien. Aquí en la pelea, a ver si llegamos a fecha, que creemos que va a ser casi imposible técnicamente poder empezar el 2 de octubre. Bueno, vamos a centrar a quienes nos están viendo. La problemática hace referencia hacia esas actividades extracolares, que deberían empezar el próximo lunes, día 2 de octubre, y que no apunta demasiado positiva la situación. Pues efectivamente, bueno, es una situación que venimos arrastrando desde el 1 de septiembre. Esto es conocedor por parte de las empresas, que conocemos cuál es el proceso administrativo para alcanzar y formalizar los contratos para el día 2 de octubre, poder empezar con los 72.000 usuarios que están previstos para iniciar actividades extracolares. Es importante destacar que estos servicios son conciliadores, además de una parte educativa que es muy importante, porque se le da continuidad a la actividad escolar, a la actividad lectiva. Las familias cuentan con estos servicios para poder conciliar. De hecho, lleva 21 años en Andalucía un decreto de familias, precisamente que sacan este tipo de actividades, y nunca habíamos fallado en más de dos décadas lo que es el inicio de las extraescolares, siendo además un recurso muy importante para las familias. Esto es lo que nos lleva a esta situación. Claro, hablamos de conciliación, citábamos precisamente eso, que es el, para que todo el mundo sepa, es decir, se irán las actividades que después del horario escolar, hay empresas que son las que ofrecen estos servicios. Entiendo que es así, ¿no? Correcto, en nombre de la administración. Es un servicio público esencial para las familias, y entonces, bueno, pues todos los años, el 2 de octubre hasta el 31 de mayo, es el periodo habitual para las actividades extraescolares. ¿Qué ocurre? Que hasta el día de hoy, a fecha de hoy, no tenemos notificación, ni las empresas, pero tampoco las familias. O sea, que pueden estar organizando sus casas, sus horarios, sin saber contar que no pueden empezar el día 2 de octubre, que ese es el problema y el caos que se puede formar la próxima semana. ¿Y cuál es el, entiendo que habéis tenido reuniones, o sea, que habéis al menos intentado, ¿no?, que la Junta de Andalucía, en este caso la Consejería de Desarrollo Educativo, o sea, la que lleve, ¿no?, entiendo esta parte, ¿no? Correcto, es la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, que a través de la Agencia Pública Andaluza de Educación, que es la empresa pública que lleva estos servicios, debe haber planificado correctamente, pues, una licitación pública para que diera lugar a la formalización de los contratos. Entonces, esa mala planificación es la que nos ha derivado a que, por mucho que queramos acelerar, los plazos y procedimientos burocráticos se tienen que dar porque se tiene que cumplir la ley. Entonces, ese periodo de tiempo que debería haberse planificado con muchísima más anticipación, no se ha dado. De hecho, se debería haber planificado en el 2021, porque una licitación pública, más o menos, desde que se inicia el trámite hasta que finalmente se adjudica, puede pasar 12 meses. Entonces, un servicio en el que estamos hablando de 72.000 usuarios, 7.000 trabajadores y más de 1.600 centros que dependen de estos servicios, no han tenido esa planificación y, a día de hoy, vuelvo a insistir, no tenemos una información de cuándo podrían empezar. ¿Cómo es el proceso? Para que, por ejemplo, se llegue al usuario final, es decir, que los niños al final tengan, las familias tengan esa posibilidad, ¿cuál es el proceso? Es decir, entiendo que sois de varias empresas, que son muchas empresas, ¿no? Las que hay en toda Andalucía. Hay 104 empresas homologadas, porque esto va por un acuerdo marco, una centralización de compras, como se suele conocer este tipo de licitaciones públicas, en el que se han homologado provisionalmente hasta hoy, porque nos ha firmado la formalidad definitiva, 104 entidades que a toda Andalucía se le presta este servicio en nombre de la administración pública. Entonces, los menores o las familias de estos menores solicitan la matriculación de estas actividades en el mes de junio con la matrícula escolar y esa previsión es la que tiene que estar el 2 de octubre, en este caso de este curso escolar, prevista para poder empezar. ¿Qué ocurre? Que el proceso administrativo que conlleva a esa formalización del acuerdo marco y, por tanto, formalización de esos contratos con los centros, debería haber estado ya, mucho antes del 1 de septiembre. Ahora mismo no hay nada firmado. No hay nada firmado. Y, bueno, siendo positivo, creo que mañana tenéis algo con la Junta, ¿no? Sí, tenemos una intervención en el Parlamento, de hecho, bueno, pues han presentado mociones en relación a este tema, ha saltado a la voz política para dar constancia y manifiesto de la situación y luego, bueno, pues reuniones constantes con la agencia pública, que es el órgano de contratación, para indicar al menos lo que queremos es saber qué fecha cierta es la del inicio. Previamente, Rafa, hay que organizar una serie de actividades, hay que contratar y seleccionar un personal, hay que disponer de unos recursos para los centros. Entonces, esto no se puede programar en tres días. ¿Qué es lo que estamos solicitando? Entienda la administración para que nosotros, sobre una fecha cierta, que es lo que solicitamos ya, podamos organizarnos e informar, vuelvo a insistir, a las familias y puedan organizarse, al menos en este periodo de tiempo que no haya actividades. Oye, ¿y cuál crees que...? La solución está clara, ¿no? Que se responda y que se firme, ¿no? Pero, ¿cuál crees que va a ser el futuro inmediato, no? Bueno, pues... La gente, muchas familias que están viéndonos que no saben si el próximo lunes van a poder dejar a sus niños y niñas, ¿no? En esas actividades. Hemos solicitado... A nivel de contratación pública, existen contratos puentes que se le llaman, que, bueno, pues son contratos que se ponen a disposición de forma rápida y ágil pues para cubrir una emergencia o una situación a corto plazo. Hemos solicitado esta vía, este tipo de contratos puentes, que pueden ser varios dentro de la ley de contratos, pero ellos insisten que quieren seguir con la formalidad de esa licitación, de ese acuerdo marco y que, por tanto, ellos no van a poner más recursos para poder acelerar este inicio de curso escolar. Lo que estamos ahora pretendiendo, precisamente, lo que hemos comentado, es llegar a una fecha cierta para poder organizar. Pero sí que es verdad que tenemos que decir que esta situación no es la primera vez que se da en el 2018 con el primer acuerdo marco y así se dio y, de hecho, pues mecanizó un sistema rápido y ágil la administración en ese momento para poder empezar y llegar a esa fecha en la que las familias están esperando este servicio. Sin embargo, con este segundo acuerdo marco no hemos podido alcanzar un acuerdo y ya lo que estamos solicitando, vuelvo a insistir, es una fecha cierta para que se conozca cuándo será el inicio de las actividades extraescolares. Está aquí con nosotros Iñaki. Iñaki, ¿qué tal? Muy buenas. Buenas noches, Rafa. Muy bien, encantado de estar aquí. Muchas gracias. Nada, a ti por venir y por compartir con nosotros este ratito de charla porque decía yo que hoy el turismo es importante pero hay una de las facetas importantísimas que es el turismo gastronómico, ¿no? Así es. Y además hoy celebramos 27 de septiembre, hemos celebrado el Día Internacional de Turismo y una de las partes fundamentales de ese turismo que hacemos mención es la gastronomía. Bueno, de eso conocéis un poquito y largo vosotros porque lleváis muchos años aquí, estáis de esa celebración, en esa escuela, cuéntame un poquito la escuela como nace, ¿no? Como parte, entiendo que como una necesidad de la propia ciudad, ¿no? Exactamente. Nos vamos 30 años detrás. Luis de Lezama, el padre de Lezama, nacionalmente conocido, recala aquí en Sevilla porque gestionamos los pabillones de la Expo en cuanto a restauración, el pabellón de España, el de la Comunidad de Madrid y el pabellón Real. Y es ahí donde surge la posibilidad de comprar una casa, que es la casa de la calle Zaragoza 20, la taberna de la Labardero y donde surge el proyecto de formación desde el primer minuto y que en 30 años ha formado ni más ni menos que a 35.000 alumnos. Rafa. Oye, bueno, ese sitio emblemático, ¿no? Yo creo que la taberna de la Labardero lógicamente que así era una seña de identidad de Sevilla a partir de ese 92, como tú bien decías, que bueno, que de alguna manera se mostró al mundo, ¿no? lo que era esta ciudad de nuevo, ¿no? Porque siempre ha sido histórica, ¿no? Pero es verdad que en ese enclave había cómo, no cómo nace, sino cómo se hace ese proceso, porque esto es un proceso artesano, entiendo, ¿no? Pues totalmente, al final nosotros lo que hacemos es formar a profesionales que van a ser los líderes del mañana de un sector clave para la economía local, regional y nacional y también internacional en gastronomía, hotelería y turismo. Y como siempre decimos, Rafa, esto es una industria de personas para personas, así que esa parte, por decirlo artesanal, es fundamental la personalización del proceso de enseñanza y aprendizaje, estar cerca del sector profesional y a partir de ahí ver cuál es el crecimiento de los alumnos desde los cuatro años que pueden estar o los tres o los dos o los uno en función del programa y ver cómo son jóvenes que van a tomar responsabilidades y que al final son embajadores de la marca de Sevilla. Oye, siempre, de hecho, este verano hemos escuchado mucho, ¿no? La escasez que hay, por ejemplo, de profesionales, ¿no? Porque con todo el máximo respeto, pero yo creo que es una profesión que al final ha recaído mucha gente o ha recalado mucha gente por una necesidad, no por una vocación, ¿no? Vosotros entiendo que os empeñáis en formar a esos profesionales que sean realmente los que al final estén en esa primera línea de batalla, ¿no? Totalmente. Al final, en 30 años hay una evolución muy marcada del sector, pero sí que es verdad que nosotros siempre hemos visto que hay una necesidad de profesionalización del sector en 30 años y yo creo que todavía es una asignatura pendiente tanto del punto de vista empresarial como de los profesionales que se dedican y por eso la labor de las escuelas de hostelería o centros de formación del sector gastronómico hotelero es clave. Creo que el COVID ha sido un punto de inflexión porque antes siempre se decía que España era un país de camareros y ahora resulta que lo más difícil del mundo es encontrar a un camarero y a un cocinero. Hemos inaugurado el curso ayer por la mañana y lo hemos comenzado con cerca de 500 personas en los diferentes programas. Entonces, la Escuela Superior de Hostelería de Sevilla cumple muy bien su labor y ahí vamos a seguir con el compromiso claro que tenemos con Sevilla y Andalucía. ¿Por qué hemos llegado a ese punto, Iñaki? ¿Por qué esa escasez? Tú decías que marcaba un poco lo del tema del COVID pero realmente supongo que esto no es un proceso de un año sino que ha sido al final una falta de qué? Pues ahí es verdad que no es un proceso de un año como bien haces mención, Rafa pero yo creo que hay una serie de circunstancias que tiene que evolucionar tanto en la mentalidad del empresario y grandes empresarios por supuesto pero creo que hay una asignatura en la que se sea capaz de hacer una hostelería que sea capaz de conciliar de conciliar la vida personal con la profesional y yo creo que debe ser una de las claves ¿no? Totalmente es decir ahora mismo la generación joven es la generación Z pero es que después del COVID y de un tiempo a esta parte también han evolucionado los jóvenes y tienen otras prioridades y te vas a otros países generalmente a anglosajones donde la hostelería creo que es un modelo de gestión porque son capaces de atraer el talento necesario y el hostelero está considerado un profesional de cuello blanco como se dice es decir tener el mismo prestigio que un médico o que un abogado o que un economista creo que un país de servicios una ciudad de servicios como es Sevilla y una región como Andalucía tiene que ir en ese camino de prestigiar un sector clave y en eso estamos un equipo de 70 personas ni más ni menos A finales de la pasada semana hablábamos con motivo de la celebración de la igualdad salarial entre hombres y mujeres citaban precisamente el sector de la hostelería y de la hotelería lo masculino que estaba en los grandes nombres mientras que en la base estaban las camareras de piso etcétera sigue por ejemplo acabáis de arrancar este nuevo curso proporción sigue estando por encima hombres de mujeres en este supongo que entiendo que será una cosa dirección de cocina que atención auxiliar es Pues esto es un sector enorme que diferenciamos desde la hotelería en la que hay compañías nacionales e internacionales y justamente aquí está el Hotel Hilton al lado de los estudios de 101TV cuya directora es Rocío Solanes y es antigua alumna del máster de administración de empresas de la Escuela Superior de Hostelería de Sevilla entonces es verdad que cada vez hay una mayor equidad hay un mayor acercamiento en cuanto a puestos directivos y la gastronomía es amplia para todo pero yo también hago una reflexión ahora mismo de las 14 cocineros que tienen tres estrellas Michelin en España solo hay una que es mujer que es Elena Arzac y es verdad que de Castale viene al Galgo Elena tiene un talento enorme indiscutible pero su padre ya comenzó el proyecto de Arzac en Donostia entonces hay que hacer una reflexión para que sea mucho más igualitario el sector de la alta gastronomía en este caso queda camino por recorrer y tratamos de concienciar de que así sea Bueno esa es la labor al fin y al cabo de educadores y de quienes de alguna manera estamos en esa primera línea de conciencia de que realmente esto tiene que ser una equidad y no se hace en un año lógicamente pero si es que es verdad que hay que convencer entre comillas que esto es una profesión tiene futuro totalmente a nivel nacional y a nivel internacional fíjate que nosotros todos los años hacemos el foro de liderado femenino en el sector de la gastronomía hotelería y turismo y en la que vienen seis profesionales de referencia por supuesto a nivel local pero también a nivel nacional por todo el talento que se genera desde esta ciudad como el lema de la escuela de Andalucía hacia el mundo futuro todo el del mundo es decir la Unión Europea prevé que en los próximos cinco años se habrán ni más ni menos que cuatro mil hoteles en todo el mundo en los países que forman parte de la Unión Europea y esos cuatro mil hoteles necesitan un director de hotel un subdirector jefes de cocina jefes de sala responsables de compras entonces ofrecen muchas oportunidades profesionales y ahí está el talento para poder elegir esas oportunidades profesionales habéis participado también en lo que ha tenido lugar de lunes y martes aquí en Sevilla en ese encuentro en esa auténtica en ese festival de la gastronomía como ha visto el sector bueno estuvimos los dos días y realmente aquí es una maravilla bueno totalmente además es que Andalucía es líder en el sector agroalimentario a nivel nacional y creo que ha sido un acierto y un éxito de congreso absoluto auténtica de lunes y martes en Fibes en el Palacio de Congresos nosotros hemos sido partners supporting partners y de hecho yo moderé una mesa en la que era cómo atraer y fidelizar el talento en el sector de la hostelería en la que había cuatro directoras académicas de escuelas de hostelería a nivel nacional se ha visto reflejado el producto agroalimentario andaluz de máxima calidad todas las denominaciones de origen de nuestra tierra que son 67 tanto es así que se ha creado la marca gusto del sur hoteleros restaurantes con estrella michelin producto producto tierra sostenibilidad y hacer referencia a toda la exquisitez que hay en Andalucía un éxito total de convocatoria me hablabas de futuro que lógicamente sí que lo hay en este sector pero a mí personalmente siempre me queda la duda esta implosión casi que ha habido de grandes estrellas en los hoteles hablamos por ejemplo en una ciudad que tiene una escasez de ese turismo de calidad y por eso hemos tenido que abrir tantos o es porque Sevilla no acogía ese turismo no sé es una cuestión que siempre digo es que de repente va uno andando por la calle y hotel de cinco estrellas que era el lujo no sé qué o sea que de repente ha sido como así es yo creo que Sevilla está muy bien posicionada a nivel internacional es algo lógico si hay una conexión incluso con Estados Unidos se va a dar un paso adelante pero para satisfacer la demanda de un tipo de turismo que exige vocación de servicio calidad en el servicio estándares que estén bien regulados para ser capaces de atender ese tipo de exigencia a nivel internacional hay una cuestión clave que esto es una industria de personas para personas y son las personas quienes generan las experiencias de ese turista norteamericano o ese turista chino que viene por la cuestión patrimonial o la cuestión histórica o la cuestión cultural de Sevilla pero que quiere tener una experiencia a la altura de las expectativas que ellos esperan entonces el lujo claro que hay un camino grande para que Sevilla continúa creciendo en una hotelería de lujo siempre y cuando tengan los profesionales adecuados para entender ese lujo nosotros siempre decimos Rafa que un profesional de la hostelería tiene que entender a un cliente norteamericano desayunar con él comer con un cliente francés y cenar con un cliente japonés entonces es una cuestión de idiosincrasia cultural y de nivel de estándar que es clave para el éxito bueno el éxito sin duda alguna citabas antes que arrancabais en el grupo con los pabellones pero estáis de nuevo en un pabellón en el pabellón de la navegación en el pabellón de la navegación nos encanta nos encanta es un espacio maravilloso aparte del pabellón de la navegación que en sí ya es una obra de arte que bueno que realmente lo estamos viendo ahí de fondos que realmente es un espacio maravilloso la expo en sí y no toda la isla de la cartuja totalmente de hecho el edificio es un edificio protegido del arquitecto Guillermo Vázquez con suegra y no nos olvidemos es que estamos 28.000 personas trabajando y 525 empresas en la isla de la cartuja que es el parque científico tecnológico que más factura a nivel nacional entonces hacemos una apuesta en el 2015 de ir allí y es una apuesta que ha salido con un resultado positivo muy positivo y que cada vez como veis ahí con unas instalaciones y con unas vistas a la darsena de Guadalquivir fantásticas es un edificio de 4.000 metros cuadrados con 22 aulas con 400 metros de cocina y con un restaurante académico de práctica que es Azajal en honor a la Torre del Oro y a su nombre en árabe que era Borja Azajal así que toda la ciudad está más que bienvenida por supuesto bueno y a la barrera no hay que olvidarlo exactamente la calle Zaragoza que ahí es donde está yo creo uno de los centros y se han hecho muchos temas políticos hay en esa casa también muchísimos hay muchas casas detrás y hablar de las paredes esas ya que ahora mismo estamos en el inicio de un curso ¿cómo ves tú el futuro dentro de 5, 6, 7 años? ¿cómo te imaginas tú que estará esta Sevilla nuestra? ¿cómo crees que turísticamente y gastronómicamente estará? ¿vendrán grandes nombres como ha pasado por ejemplo la Costa del Sol que grandes nombres se han instalado allí? ¿tú crees que Sevilla acogerá esos grandes nombres esos chefs de prestigio? pues bueno yo en primer lugar Sevilla es una apuesta ganadora yo tengo la suerte de vivir aquí en esta ciudad desde hace 6 años y me ha acogido con una forma cálida y hospitalaria me siento uno más muy integrado Sevilla va a estar por supuesto en el panorama nacional e internacional con los mejores nombres fíjate hace 30 años el alumno sevillano tenía que irse de prácticas al país vasco y a Cataluña para crecer profesionalmente ahora el paradigma ¿cuál es? que el alumno vasco y el alumno catalán tiene que venir a Sevilla y Andalucía en general para continuar creciendo profesionalmente en el sector hotelero y gastronómico aquí no olvidemos que están señores como Julio Fernández manteniendo una estrella Michelin desde hace 16 años y orgulloso antiguo alumno de nuestra escuela Juanlu Fernández en Cañabota pero siendo capaces de mantener la tradición de la etapa sevillana con la innovación y respetando el producto en todo momento Estamos en el Palacio de Congreso y Exposición de FIBES en la primera edición de Auténtica Premium Food Fest y nos encontramos con el director gerente de la Cooperativa Agroalimentaria Andalucía Jaime ¿qué tal? Hola muy buenas tardes ¿qué tal? En esta primera edición de Auténtica Premium Food Fest Pues sí la verdad es que bueno esto viene tiene una tradición que había una feria anterior que se llamaba Andalucía Sabor y bueno el gobierno del PP ha elegido esta feria que se llama Auténtica y aquí muy contentos por intentar de alguna forma trasladar a la sociedad los productos que las cooperativas agroalimentarias pues tenemos que somos líderes en Andalucía lógicamente en producciones y vamos y exportamos prácticamente el 80% de nuestros productos que ahora los veremos poco a poco totalmente porque estamos viendo Rafa el palacio lleno de stands que traen aquí sus productos cuéntame un poco en este stand de la cooperativa porque vemos millones de productos a nuestro alrededor ¿de qué se trata? Bueno pues vamos a ver nosotros como cooperativas agrupamos a los agricultores y ganaderos que a nivel de Andalucía somos 650 cooperativas 290.000 agricultores y ganaderos que forman parte de nuestras cooperativas y lo que tenemos son las producciones de nuestros socios a través de nuestras cooperativas que de alguna forma lo comercializan aquí tenemos cooperativas de fruta y hortalizas cooperativas que son líderes en España y líderes mundiales cooperativas de aceite tenemos a Deco tenemos a Hancock Agro Sevilla en el caso de la aceituna de mesa con innovaciones y de alguna forma aquí lo que tenemos es una pequeña muestra porque realmente 650 cooperativas es muy difícil que tengamos todas las producciones de nuestros socios porque tampoco la época pues acompaña para que todos los productos se puedan exponer pero bueno es una representación suficiente e importante para saber el peso y el músculo que las cooperativas tienen en Andalucía en esta primera edición ha habido estáis viendo porque lleváis también varios días dos días estáis viendo como afluencia de gente la gente cooperando la gente viniendo bueno esto es una feria muy empresarial enfocada al canal ORECA a la distribución si no es una feria digamos para pasearse si no es una feria para de alguna forma hacer relaciones comerciales y bueno eso es lo que se busca y lo que pretendemos también nosotros que en este caso nuestras empresas nuestras cooperativas los responsables de venta pues vengan asistan vean efectivamente pues que que hay negocio y actividad comercial aquí que hay mucha gente que de alguna forma pues va buscando pues productos pues nuestros de nuestras de nuestras empresas y que lo que pretendemos es eso pues que las producciones salgan porque significará que la rentabilidad de nuestros socios pues vaya en aumento es un sitio donde vosotros le dais el espacio al producto le dais el espacio a ese comercio para que exponga el producto y también como unas pequeñas catas ¿no? si bueno nosotros tenemos organizado el stand no solo de un punto de vista comercial sino también de un punto de vista formativo es decir tenemos una serie de catas para que el público de alguna forma pues haya productos que no conoce tenemos catas de aceite catas de vino vinos a la modo especial desde la zona de Cádiz o algún grupo operativo que es un proyecto que llevamos en concreto valorizar la leche la leche de cabra aquí atrás tenemos tenemos mantequilla mantequilla de leche de cabra aquí por detrás sí aquí por detrás tenemos mantequilla de leche de cabra y estos grupos operativos lo que van buscando es valorizar de alguna forma una leche en este caso la leche de cabra y buscando las rentabilidades que tiene digamos ese producto en este caso mantequilla o otros casos con yogures o de alguna forma pues incluso la propia leche Salustiano hola ay Dios mío de mi vida ¿cuándo es tu cumpleaños? en enero en enero para pues entonces te tenemos que felicitar también sí porque además coincidirá con la presentación del cartel del cartel ¿ya tenemos fechas? sí ¿no? sí final de enero final de enero ¿no? sí estamos como los nervios ¿bien? pues ya te digo nervios bien ¿no? porque bueno yo espero dar lo mejor de lo mejor de mí pero es cierto que no me esperaba esta respuesta de la gente y de los medios yo pensaba que bueno pues que iba a estar tranquilo hasta final de enero con la presentación pero no sabía que esto iba a ser así bueno ¿cómo va ese proceso creativo? muy bien ya tengo boceto ¿ya tienes boceto? sí desde el primer momento en que me llamaron y me invitaron a tomar parte pues ya empecé a darle vueltas y a bueno ver que tú nunca habías pintado arte sacro ¿no habías pintado hasta ahora? pues mira esta lo que estoy haciendo ahora el estilo figurativo y con fondos planos y rojos el primer cuadro fue una anunciación y después he dibujado y pintado cuadros con un aire religioso ¿no? uno de los cuadros últimos que he vendido ha sido pues un niño con el pelo rizado medio rubio con una galleta en la mano una galleta maría y una pequeña copa plateada parece un niño Jesús entonces a mí la iconografía cristiana me atrae mucho hemos nacido todos dentro de ella ¿no? oye ¿cómo es tu proceso creativo? es decir ¿cómo te rodeas? ¿te pones música? no pues os pongo a vosotros ¿pongo? ¿pongo? ¿pongo de fondo siempre? sí ¿le tienes compañía? nunca música tengo que distraerme un poco porque me pongo muy nervioso porque avanzo muy poco y entonces de esta manera pues yo lo llevo mejor estamos viendo tu obra mientras que siente uno cuando lo ve así ahora que lo está viendo miles de personas es decir que ese porque bueno me das un poco las sensaciones de que te ha venido como todo así de repente ¿no? ¿cómo gestionamos esto? pues sí he vivido en mi carrera momentos así como muy especiales muy estupendos ¿no? pero esto en mi propia ciudad bueno además yo tengo una relación con Sevilla yo adoro Sevilla pero Sevilla me ha tenido olvidado los últimos 25 años ¿sí? así que estoy muy contento de que hayan contado conmigo y no sé voy a dar lo mejor de mí lo mejor ¿no? claro porque además parece que se está creando mucha expectativa y mucha expectación alrededor de de mi designación si quieres preguntar algo Alberto que tú de la Semana Santa el que dominas eres tú porque el consejo será bien aceptado mira por ejemplo este niño mira mira lo que tiene aquí ¿vale? sí 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 ¿sabes qué pasa Rafa? que el un cosa que se nos achaca desde fuera del mundo cofrade es que es poco tragresor que siempre ha estado como muy paralizado entonces yo creo que con la designación que se hizo hace dos años si no me equivoco de Manolo Cuervo si hubo ya un toque de romper y creo que en este caso su designación sigue un poquito esa línea de primar el arte a personas que estén ya integradas en el mundo cofrade es decir tenemos un artista como estamos viendo como la copa de un pino vamos a darle la oportunidad de ver qué hace entonces esa expectación entiendo que para ti es una oportunidad también ¿no? no es un ámbito en el que te muevas de manera diaria pero va a ser como salirte de tu zona de confort y poder demostrar lo artista que eres ¿no? yo he nacido aquí y he mamado esto siempre he visto la semana santa desde la barrera pero yo he estado he tenido retos yo creo que más complicados desde el punto de vista de no estar dentro del asunto ¿no? hace unos años me invitaron a una exposición muy importante que iba a tener alrededor del mundo organizado por el Wonderful for Tibet que ahí está pues desde Dalai Lama Sharon Stone Oliver Stone David Lynch y me eligieron para tomar parte éramos 88 artistas yo de budismo no sabía nada pero yo estuve casi un año estudiando sobre el budismo entrevistándome con lamas con rinpoches con budistas y bueno yo creo que al final hice un buen buen trabajo tanto que eligieron como como imagen cara de la exposición una exposición que estuvo por todo el mundo entonces yo espero hacer algo pues no sé coherente con la semana santa con la tradición y con mi trabajo no sé si tendrá el rojo entiendo que sí porque yo creo que Valentino y tú son los dos mejores defensores del rojo que hay en la vida vamos son marca de la casa me he dado a conocer el mundo por el rojo y entonces seguro que lleva rojo seguro que lleva rojo algo llevará oye no sé si has tenido oportunidad de hablar con Daniel Franca con el que fue el autor ya nos conocíamos ya os conocí ya viro mucho su trabajo ayer de hecho vi su cartel en vivo su cuadro me gustó mucho y ya me ha felicitado y además me ha ofrecido su ayuda y sus consejos que serán muy bienvenidos y no es que no nos fiemos nosotros de tu palabra pero si miras a esa pantalla él te va a decir algo hombre hola buenas noches Salostiano muchas felicidades por la designación yo quería comentarte que bueno seguro no te acordarás pero una de las primeras experiencias que tuve cuando estaba en la facultad y entré por primera vez en un estudio profesional fue en el tuyo iba a visitar a Paco Valderrama que estaba trabajando contigo fui con mi compañero Antonio Álvaro del Pino y recuerdo muy bien la sensación que me dio cuando entré en tu estudio fue como entrar en un templo en una iglesia allí se respiraba un ambiente de trabajo magnífico y vi por primera vez lo que era un estudio profesional mucho ánimo el encargo y seguro que la verdad fenomenal su cara relajada es diferente ya ha pasado por esto pero bien la verdad que yo tuve oportunidad cuando fue la presentación y realmente en ese proceso te he preguntado el proceso creativo porque esa tensión cambia el ritmo totalmente bueno la primera parte es estudiar informarme ya he visto todo lo que se ha hecho en el siglo XX y lo que llevamos de 21 he tomado notas he guardado un montón de imágenes y ya hay varias líneas de trabajo y cuando lo tenga todo decidido y muy pensado y masticado y meditado pues empezaré pero debe ser difícil no se pone en la mente debe ser como un músico a la hora de enfrentarse a una partitura en blanco y decir bueno todo lo que se ha hecho toda la creación que ha habido ¿qué hago yo ahora? claro es cierto porque se han hecho carteles fantásticos y hay grandes artistas que me preceden entonces bueno pues uno siempre quiere pues dejar su huella y su impronta y hacerlo bien y que esté ahí como en la cima de los carteles más bonitos esa es mi intención si es cierto que en lo que estamos hablando ¿verdad? totalmente en la experiencia en la música la parte de música de la Semana Santa si es cierto que es quizás una parte muy cerrada hay un componente muy importante que es muy tradicional y que no es nada transgresor entonces no sé si tú crees que eso vas a poder convencer también a esa a esa parte ¿te preocupa? ¿no te preocupa? bueno yo primero voy a si me han elegido a mí y conocen mi trabajo es porque quieren algo un salustiano entonces partiendo de esa base yo quiero hacer un cartel que use a la mayor cantidad de gente posible y dejar satisfechos a todos aunque no les convenza del todo que vean que hay un trabajo y una calidad detrás y un respeto también si es cierto que es muy impactante el cartel de Semana Santa pero entiendo que también viendo tus obras hay que masticarlas hay que recrearse como un cuadro y recrearse directamente como una obra de arte que no la ves a lo mejor tan evidente y sin embargo cuando te ponen hay muchos cuadros de los tiros que te empiezas y empiezas a analizar ya las miradas y por qué es total la Semana Santa o el cartel de Semana Santa se puede permitir esa licencia también de sosegar y verlo y sentirlo con el tiempo o es más impactante mi trabajo es yo intento que sea como una poesía o como una o como música no hay narración no está sucediendo nada aunque tenga un objeto y haya una interacción del personaje con ese objeto no hay una historia o una narración y eso nos hace que las interpretaciones de cada uno vayan por su por su lado entonces va a haber tantas interpretaciones como espectadores y esto es una cosa buena porque primero es una figura contundente que gasta mucho la atención pero luego te vas deteniendo en la mirada en la expresión expresiones que muchas veces están en la frontera de varias de ellas y entonces muchas veces incluso dependiendo de tu estado de ánimo ves una cosa en el cuadro u otra es una especie de test de rochas no sé si ya tenemos que entender Alberto qué figura hay está claro figura bueno tendrá que haber figura tendrá que haber figura viendo su obra es algo que va a llamar la atención y que se recordará y para mí es lo más importante porque aunque haya muy buenos artistas dice que has estudiado lo que venía creo que lo más importante a medio o largo plazo es ser recordado y por ejemplo yo creo que el cartel de Manolo Cuervo se recordará siempre por lo chocante con el estilo anterior y sin embargo hablar carteles preciosos pero que pasen desapercibidos entre otros carteles preciosos creo que en este caso la elección es un acierto descomunal y espero que que se recuerde y yo estar a la altura de toda esa expectación y todo ese cariño que he recibido todos los días de todas formas escúchame un segundo lo puedes invitar a cualquier día y que él estando en Virgen de los Reyes te va allí y te pone una marcha y ya te digo yo que te inspira tú rápido aunque te pongas la tele pero si no te ponemos allí tú lo ves allí con esta maravillosa charla que tuvimos el placer de vivir con Salustiano García el cartelista de la Semana Santa de Sevilla 2024 cerramos esta recopilación de mejores momentos de la semana y les emplazo para que nos veamos el lunes a las 9 chao chao nos vemos